¡Doki descubre! ¿Qué cosas divertidas puedo hacer hoy con mi computadora? ¡Que sí! ¡Vamos! ¡Toma el mouse! ¡Vamos a ver a los compas bailando! ¿Seis hojas y media después? Ahora, intenta llevar la flechita Para ver... ¡Wow, wow, amigos! Mi nombre es... ¡Ey! ¡Ahora sí! Y ahora escribimos... www.todiscoverykids.com Discovery Kids Podrás conseguir nuevos motivos para pintar O nuevos juegos para jugar ¡Hey! ¡No pasen el cursor por mi cara! ¡Me hacen cosquillas! ¡ chcele! Tan rana Tejado O ¡Sora, tu pedalabas! ¡Oh! ¡Si, esto imp Soft ở Board del accessible vídeo! ¡Si! ¡Lo Challenge! ¡Oh, Dios koen! Gracias por ver el video.